Buenas noches damas y caballeros, niñas y niños, anoréxicas y obesos, posteros, gallinas e independientes, monjitas de clausura, colimbas y milicos sin graduación, afición en general. Bienvenidos a... Dos pájaros contra la raga. Mi compadre y yo les queremos dar las gracias por acercarse esta noche aquí a compartir con nosotros la fiesta. La verdad es que sin ustedes estaríamos muy solos. La empresa ruega al público que hagan el favor de comportarse correctamente empezando por apagar sus teléfonos celulares, aunque yo que ustedes no lo haría. Mejor manténganlos prendidos, hagan muchas fotos y mándenlas a sus amigos para que vean lo que se están perdiendo. Sepan que está prohibido grabar el don Cielo. También está prohibido llamar por cobrar el destino, meterle mano a las damas sin su consentimiento, hablar con la boca llena, pegar el chicle abascado en la silla propia o ajena y hurgarle las narices al vecino. No se permite arrojar ropa interior al escenario a menos que la lleven puesta. Si alguna señora o señorita sintiera la necesidad de hacerlo, pueden depositarla en el canasto de la izquierda. El de la derecha es para los caballeros. Una última recomendación. A las señoras que hayan dejado niños al cuidado hasta una hora determinada, se les recomienda por sí los vices un cambio de horario o un cambio de niño. Señoras y señores, ladies and gentlemen, aves y pájaros y pájaras y avas en general, en rienda suelta sin pasión, ¡empieza el espectáculo! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Y no empleas como el último que te toca Acabes partiendo a tus instintos y vestir a los canzos Y no modificas los traseros y puedes derrucharlo Y la oscila y la santa dice que ya basta de tener vida Hoy jueves según la tía, la fecha por tu vida Dos maneras diferentes, dos historias a la paz Dos cantos por la ventana, muchas penas de formar Un llanco pujarrano, están compuestos en cruz Deje más atalada, tres horas paso hasta vivir También contamos con la iglesia, estimable participación De crítico que ayer nos enseñó Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar Un especial, un hijo de defensa Que todo cuanto te rodea, has puesto para ti Cuando mires desde la mezcana, siéntate a ti Te lea cuando te pierdes y no te despegas Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día, mi mañana también Hoy puede ser un gran día, no te despegas Hoy puede ser un gran día, oscúces tu localidad Y presta toda la atención, hoy puede ser una así Es la cabeza de Titanic, es la cabeza de Titanic Es la cabeza de Titanic, es el fiesto de su vida Buenas noches, resistencia, resistencia a los vecinos y amigos Cabeza ha podido esta noche